Modelos visten de morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Mira, todos sospechan de todos. Ahora, Aidan ya sospecha que es abuelita. Se lo dirá Serkan. Mira esto. Debemos tener evidencias de que la niña es hija de Serkan. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Eso sí. Eres muy gruñón. Te portas como un bebé. Ya crece. No entiendo cómo puedes ser hija de Melo. No te pareces a ella en nada. Me roba el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, y ya tengo. Primero que todo, gracias por estar aquí. Excelente las tres. Pero hay alguien que sacó más votos en TelemundoPR.com y así es la competencia. Nos encantó mucho las tres participaciones. Gracias. Pero la que pasa a la próxima ronda por ese carro cero millas en el nuevo Open Talent Show. Lo es. Eres tú. Es ella. Está aquí. Ella es Samaira Alvarado. Samaira Alvarado. Samaira, pasa. Estuvo bien parejo esto hoy. Estuvo bien parejo. Amor y perfecto y das vida a mi vida. Siento libertad. Y hoy siento libertad. Siento libertad. Quiero. Cumbre, señoras y señores. Jen, Anissa, Lupita y Natalia harán lo imposible para evitar la sentencia. Abajo, arriba, pura garra y concentración. A un paso de la primera eliminación de la temporada. Por su futuro. Exatlón, nueva temporada. Esta noche a las 9 por Telemundo. Tiro ganador por mil dólares. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama ahora mismo. Viene. Tiro ganador. Estefany ha estado practicando. Hoy estuvo desde las 6 de la mañana. ¿Cómo? Primero estuvo caminando. Estuvo jugando después pisteis allí en... ¿En la playa? En la playa, en Ocean Park. Ajá. Y luego estuvo en la cancha. Así que ella viene directamente a que alguien se lleve el dinero. Hello. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Dirigidia Pajero de Arecibo. Arecibo. De Arecibo. Sí. Mi amiga, si Estefany echa la bola hoy al canasto, le vamos a regalar mil dólares. Se van. Se van. Se van. Y... ¡Oy! ¡Por poquito! Ave madre. Podemos ver eso. Y tiró sin avisar. Lista para echarla. Casi, casi. Gracias, mi amor. Nos vemos. Nos vemos. Como me robaste el corazón. Mirenale ahí. Si fueron casi los mil dólares hoy. Nos vemos. Y la... ¡Eh! 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 ¡Eh!